Muy bien, vamos a hablar ahora de Tecnópolis, la muestra de ciencia y tecnología que estaba prevista que se realice este mes en Capital Federal, una muestra que no fue autorizada por el gobierno porteño. Ya estamos con Mirta Goldberg para consultarles, ¿cómo te va Mirta? Bueno, muchos temas, más allá de que muchos chicos se quedaron con las presentaciones ya hechas, ¿no? Para esta exposición. Muchos alumnos. Sí, y los adultos también, creo que nos quedamos con las ganas. En general, desde esta columna lo que hacemos más es anunciar algo que está por suceder, por inaugurarse. En este caso vamos a hablar más de algo que nos perdimos momentáneamente. Como decías vos, el gobierno de la ciudad con diferentes argumentos, el tránsito fue uno de ellos, bueno, estuvo todo puesto en los inconvenientes. Uno podría preguntarse justamente Macri como empresario, me parece que en este caso no consideró el costo-beneficio, era mucho lo que íbamos a ganar. No solo los porteños, 150.000 alumnos, por supuesto, ayudados por el gobierno nacional, iban a venir a Buenos Aires, alumnos de las escuelas secundarias, a conocer esta mega muestra, esto que contemplaba tanto el arte como la ciencia y la tecnología. Tenemos que tener en cuenta que iba a ser un cierre de Bicentenario, estaba previsto que Fuerza Bruta nuevamente, que estuvo en los festejos del Bicentenario, hiciera una puesta en escena, escenas futuristas, bueno, trabajaba con iluminación artística, y estaba previsto que la Universidad de Buenos Aires se muestre en sus producciones, en sus investigaciones científicas y tecnológicas actuales, y la apuesta a futuro que la Argentina hace en este sentido. Bueno, ni que hablar, iba a haber también un homenaje a los tres premios Nobel que tenemos en Ciencias Duras, y tenemos que tener en cuenta que no se iba a llegar a esta muestra así, de la noche a la mañana, sino que había una serie de antecedentes, como, vos sabés y recordarás que este gobierno desdobló el Ministerio de Educación, que Ciencia y Tecnología tienen entidad propia, que este gobierno ha hecho mucho y sigue haciendo para que científicos que se han ido, y muchos de ellos exiliados después de la noche de los bastones largos, en el año 66, vuelvan a la Argentina mejorando sus condiciones de trabajo, que dentro de muy poquito, en las ex bodegas GIOL, se inaugura el polo científico y tecnológico. Bueno, estos son todos los antecedentes, me parece que es una muestra, desde ya queda postergada, no la perdemos definitivamente. Una muestra necesaria. Una muestra necesaria también para que los jóvenes vislumbren en las ciencias duras una apuesta vocacional que para nuestro país sería muy importante. Gracias, Mirta.